Bueno, hace dos semanas exactamente, la comunidad de Colinas del Sur se pronunció ante la opinión pública denunciando el caso de la proliferación de los habitantes de calle en el sector de Colinas del Sur. Con preocupación vemos que a la fecha no se ha manifestado la administración distrital con respecto a este tema. No hicimos una pregunta de cuál era el plan de contingencia para este tipo de situación, para estos habitantes. No ha habido un pronunciamiento como tal y la comunidad sigue preocupada, sigue haciéndole el llamado una vez más insistentemente a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gobierno, a los entes de control encargados de esta situación de que se requiere de forma urgente, óigase bien, se requiere de manera urgente reubicar a estos tipos en un sitio, en un albergue y mantenerlos aislados mientras pasa la situación. Ese es el clamor de la comunidad y está suplicándole constantemente a la administración de que se tome cartas en el asunto. Se ha venido haciendo caso omiso a esta denuncia en la cual ya han pasado dos semanas, pusimos en la palestra pública la situación donde hicimos pública la denuncia y no hemos recibido respuesta alguna.